¿Pero nos quedan 10 minutos todavía? No, falta 10 minutos. Estamos a las 9 de la mañana haciendo fila. ¿Qué pasó, señora, ahora? Claro, no nos lo quieren atender porque sí que nos van a dar un número para venir mañana. Tienen números para atender mañana, o sea, con este número tenemos que volver mañana. ¿Pero qué dice? ¿Faltan 10 minutos todavía para él? Claro, faltan 10 minutos, estamos en la puerta, claro, totalmente. Ya cerraron, digamos. Ya cerraron, tendrían que cumplir el horario. Que vengamos mañana. ¿Ya han dado un número? Sí. Sí, es 36, hay que estar temprano. ¿Y hoy se perdió todo el día? Y sí. ¿A qué le llegó? No, yo llegué a las 9, pero... Son las 2 de la tarde, 2 menos 10. Sí, pero yo, o sea, yo he tenido más tiempo para hacerlo el trámite y no lo he hecho porque no... ¿Cuánto último momento? Te dejé hasta el último momento, sinceramente, pero si entro, entro y si no, bueno. Mañana de 8, 14 viene temprano y lo atendemos con el numérito. ¿Tenemos que hacerle colado? Le comen un número y temprano. Y se anuncian en la puerta adentro. Hermano, esperen y me dañen y vuelven tener que ver el numérito. Sí. Sí, sí, sí. Únicamente. Si la capacidad operativa lo permite, vamos a atender... ¿Van a atender solamente los que tienen números? Vamos a atender solamente en primera instancia. Si la capacidad operativa alcanza... Que alcance la capacidad operativa porque hemos estado 3 horas y media. Y aparte son problemas que ustedes tienen desde el sistema. Yo entiendo que plantean problemas. Pero todo el mundo tiene problemas con ingresar esto, todo eso que supuestamente agilizaba, nos hizo perder tiempo. Todos los recursos que teníamos en este ANSES para atender el público. Esperamos al último. Esperamos hasta el último, entonces. Esperamos luego, ¿cómo para esto? Eso es para la atención de mañana de 8 a 14. Esto sería para mañana, me tengo que presentar con este número. Mañana de 8 a 14. Tiene que pagar un turno extraordinario para atender la demanda de la gente. Ese es el problema también, que hay mucha gente. Yo soy músico, hace un año y medio no tengo trabajo porque me prohíben trabajar. Y necesito esto para poder comer, ¿sabés? Y me tiene desde las 8 y media dando la vuelta a la manzana para cobrar 18 mil roñosos pesos. Y nadie me quiere, me dan un número para que vuelva mañana, como si no me saliera plata a venir hasta acá. No hay ningún cerebro inteligente que diga, vamos a organizar esto de una manera para que esto no le pase a toda esta gente. Mirá toda la gente que hay acá. Yo quiero hablar con alguien, yo quiero que alguien dé la cara, que alguien me diga, no, mirá flaco, somos unos inútiles, vamos a renunciar mañana. Te doy un número yo para que renuncies mañana.